You fit me, tell me, love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie, my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Termo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero Gracias por ver el video Y que si te ha gustado Y que si te ha gustado